Amiloidosis Cardíaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Médico Episcopal San Lucas y su Instituto Cardiovascular San Lucas es presentado por Pfizer. La amiloidosis de cadena ligera o amiloidosis primaria es similar al cáncer de médula ósea y ocurre cuando un tipo de células dentro de la médula ósea producen un exceso de proteínas. Estas proteínas, llamadas cadenas ligeras, son porciones adicionales de proteínas de anticuerpos que no se adhieren a las células inmunitarias como deberían. Estas proteínas pueden depositarse en el músculo cardíaco y causar disfunción cardíaca. ¿Dónde comienza la amiloidosis primaria y cómo afecta el corazón? Conversamos con el Dr. Héctor Vélez Cortés, hematólogo-oncólogo. Amiloidosis cardíaca e enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos aquí con este especial gracias a la gente de Pfizer y también del Centro Médico San Lucas en esta bella ciudad de Ponce en celebración hoy del Día Mundial del Corazón. Me acompaña el Dr. Héctor Vélez Cortés, hematólogo-oncólogo. Bienvenido a este programa y buenos días. Un placer estar aquí. Gracias por darme la oportunidad y aprovechamos para orientar a la gente de cositas de la salud que son muy necesarias. Definitivamente. Yo le voy a preguntar qué tiene que ver quizás el cáncer con la amiloidosis cardíaca. Porque la amiloidosis cardíaca es una manifestación en el corazón de una enfermedad sistémica del cuerpo. Y la realidad es que esta condición es una enfermedad tumoral de la sangre. En la médula ósea se desarrollan unas mutaciones y se comienza a producir una proteína anormal que se deposita en los tejidos y los daña. La encontramos muchas veces en el corazón y los síntomas que se dan cardíacos son una consecuencia de una enfermedad maligna de la médula ósea. O sea que ese cáncer o esas células malignas pueden promover entonces la amiloidosis cardíaca. Sí, producen unas globulinas, unas proteínas y estas proteínas se depositan. Imagínense los bloquecitos de jugar los niños, que cuando están todos sueltos es un reguero. Pero cuando los pegas unos con otros se ponen estructuras duras y no dejan que el corazón lata con fuerza y con habilidad. ¿Por qué le llamamos amiloidosis de cadena a ligera? Esas proteínas que se llaman proteínas inmonoglobulinas provienen de células plasmáticas. Esas células plasmáticas viven en la médula ósea. Y ellas se encargan de producir esto para defender el cuerpo de enfermedades. Hay un error genético y estas proteínas empiezan a agruparse anormalmente causando daños de tejido. Pero la producción de estas proteínas que son anormales vienen de la médula ósea por estas celulitas que deberían hacer cosas buenas por nosotros, pero en este caso no lo hacen. No lo hacen por esa acumulación excesiva. ¿Esto es similar a ese cáncer de médula ósea? Sí. ¿O es un tipo de cáncer de médula ósea? Es un grupo de malignidad hematológica en la médula ósea de células plasmáticas. Le llamamos discracia de células plasmáticas. Entre ellas se incluye el mieloma múltiple, el MGUS, que es una gamopatía. Estas mismas proteínas que las vemos en cantidades pequeñas pero no causan enfermedad. Y estos pacientes los seguimos con frecuencia para evitar que esto que no es tan malo se convierta en algo malo y le cree un problema de salud serio a la persona. O sea, que a la larga y a la postre, si no trabajamos adecuadamente con ese paciente, puede llevarlo entonces a la amiloidosis cardíaca. Sí. Y la dificultad más grande de este tipo de enfermedades es el diagnóstico temprano porque se parece a muchas de las cosas típicas en los puertorriqueños, ¿verdad? Difunción renal, difunción cardíaca y habiendo tanta diabetes, ¿verdad? Causando estas otras cosas. Pues a veces tenemos que tener una perspicacia y son los médicos más astutos los que usualmente detectan esta enfermedad en etapas tempranas para hacerla reversible. O sea, que cuando un paciente le llega a usted y usted determina que lo que tiene es este problema de médula ósea, hay que trabajar rápido con ese paciente quizás para evitar llegar a esta amiloidosis cardíaca. Sí. Una vez la amiloidosis cardíaca está avanzada, es muy difícil revertirlo, pero en etapas tempranas sí. Estos medicamentos nuevos que se han desarrollado a través de investigación por los últimos años pueden revertir cierto daño causado por la amiloidosis, pero necesitamos detectarlo tempranito. O sea, que en esas primeras etapas, como uno dice, porque si ya llega en estadios muy avanzados, pues es muy poco o prácticamente nada lo que puede hacerse por ese paciente. Sí, se puede lograr evitar más daño, pero si la enfermedad está muy avanzada, esas proteínas que ya están depositadas no se disuelven para atrás, ¿verdad? Y es bastante complicado mantener un paciente saludable cuando tiene órganos que no están funcionando bien. ¿Hay algunos síntomas que podamos entender como personas de que puede, ¿verdad? Que se prende ese bombillito en el cerebro, a que algo no anda bien, no me estoy sintiendo adecuadamente, debo ir a ver al médico. Sí, principalmente cansancio. Las personas se sienten cansadas porque su corazón no funciona con fuerza, entonces se sienten agotados, empiezan a ver también disfunción renal, entonces notan que sus riñones no están funcionando bien, pero no necesariamente son por diabetes. Entonces, si una persona que no es diabético, que no tiene enfermedad cardíaca previa o historial y que se siente así, pues entonces deberíamos buscar estas proteínas anormales como parte de la evaluación inicial. ¿No todos los médicos hacen eso? No. Lamentablemente, yo creo que debiéramos, ¿verdad?, comenzar también a orientar a esos médicos, como uno dice, el médico ese primario o el médico internista, para que entienda que muchas veces con estas pequeñas síntomas o cosas, tratar de ir más allá y buscar, dar con este diagnóstico, porque si podemos tener ese paciente bien temprano, vamos a tener un paciente que va a tener calidad de vida. Sí, en mi experiencia, los médicos que más diagnostican, ¿verdad?, que son los médicos primarios, médicos de la comunidad que no necesariamente son oncólogos, son los médicos curiosos, son estos médicos que ven problemas sutiles, pero que siempre están a favor de su paciente y siempre le hacen pruebitas adicionales, ¿verdad?, porque hay una prueba que mide las proteínas anormales y esa prueba es muy accesible, pero hay que tener esa astucia, esa curiosidad, yo quiero saber qué pasa con mi paciente y ellos son los que hacen los diagnósticos. En periodismo decimos, nose for nose, ¿verdad?, que tenemos ese olfato periodístico o noticioso, en este caso pues es el olfato médico, de entender que quizás puede haber algo mucho más allá. Cuando vamos entonces, ya tenemos ese diagnóstico claro, ¿cómo entonces tratamos o trabajamos con este paciente? Primero debemos explorar qué otros órganos están afectados, ¿verdad?, no solamente el corazón, sino también los intestinos, las personas pueden tener diarreas o problemas de absorción, las personas pueden tener tos o dificultad respiratoria y se sienten como si tuvieran asma, porque estas proteínas en el pulmón no permiten el intercambio de oxígeno, cansancio, pérdida de peso, disfunción renal. Una vez exploramos todos los órganos y sabemos cuáles están más precarios, entonces podemos establecer unas terapias que, haciéndolo temprano, pudiesen revertir este proceso y darle una oportunidad al paciente de vivir saludable y de preservar sus órganos a largo plazo. O sea, ¿y ese tratamiento sería una quimioterapia? Son medicamentos que sí, hay algunos agentes de quimioterapia, pero son medicinas aún más modernas que evitan la producción de estas proteínas. Se llaman inhibidores de proteosoma, ¿verdad?, de proteosoma viene de proteína. Y nosotros le decimos a esas células, no hagas la proteína, mantente tranquila y haciendo eso evitamos que haya un daño adicional y en algunas ocasiones se revierte un poco ese daño que tiene el órgano ya. O sea, cuando usted dice que son terapias novelas y nuevas, sabemos que por los últimos quizás 5 o 6 años se ha trabajado mucho en lograr medicamentos que no dañen tejido al edadio, que no dañen otros órganos, que no dañen funcionalidad y que trabajen directamente con esas, ¿verdad?, células malignas, batándolas, podemos decirlo de esa manera. Esto es más o menos lo que usted nos ha querido explicar. Sí, son medicinas modernas específicamente, llegan al target, ¿verdad?, que lo decimos, llegan al blanco sin afectar la periferia. Y son bastante seguras, son muy cómodas de hacer. Y aquí el detalle, como le digo, es hacer el diagnóstico temprano para iniciar estos tratamientos y evitar el daño a largo plazo. ¿Y ese tratamiento va a ser de por vida? ¿Es un tratamiento estándar que es por un periodo de tiempo, como se hace con la mayoría de los pacientes de cáncer, aunque a algunos, por ejemplo, se les pone una pastillita por 5 años? Pues mira, es un poquito más difícil erradicar malignidades de células plasmáticas, pero sí podemos obtener remisiones absolutas y por largo tiempo. Una remisión es que yo le hago pruebas para ver la enfermedad y no la encuentro. Y estamos hablando de años. Con estos medicamentos nuevos, como llevamos, ¿verdad?, poquitos años utilizándolos, pues no sabemos cuánto tiempo. Podrán ser 20 años el control, podrán ser 30. Estamos en ese proceso, pero definitivamente, comparado con 10 años atrás, los pacientes de amiloidosis o de problemas de células plasmáticas tienen unas vidas muy saludables. Los ves por ahí caminando y nadie se da cuenta que están enfermos. Pero están en terapias de mantenimiento la mayor parte de ellos. Esa terapia, ¿verdad?, un paciente, uno le asigna X o Y terapia, ¿debe en conjunto hacerse con que hagamos algo de actividad física, con que modifiquemos quizás esa alimentación que muchas veces es malísima y quizás algunos hábitos no saludables? ¿Debemos hacer esa combinación para que sea todavía mejor este tratamiento? Sí, esa es la gran pregunta y esa es la gran recomendación. Todos los médicos siempre le decimos a los pacientes, aliméntese bien, haga ejercicio. El cáncer es una enfermedad multifactorial. Muchísimas. Podemos hacerlo todo bien y de todas formas desarrollar cáncer, pero definitivamente alimentarse apropiadamente con cosas vivas, como yo le digo a los pacientes, ¿verdad? Las frutas y los vegetales están vivos. Los alimentos vivos y el ejercicio, ¿verdad? Ese movimiento, ese gasto de calorías, ese cansancio que uno le da al ejercicio es reparador y el cuerpo está mucho más hábil. Para combatir enfermedades, no importa la condición que usted tenga, si usted hace ejercicio y se alimenta apropiadamente. O sea, que en conjunto con ese tratamiento, si hacemos eso, vamos entonces a tener unos resultados superiores a lo mejor esperado. Muchísimo mejor, definitivamente. Y hay que cambiar, hay que modificar definitivamente, porque lamentablemente muchos de los alimentos que consumimos hoy día hay mucha toxicidad, y esa toxicidad nos puede llevar al cáncer. Sí, nos acostumbramos a lo frito y empanado. A lo que tiene mucho preservativo, doctor. Y son cositas chéveres para comer porque son nuestra cultura, pero no es para todos los días, todas las veces. Claro. Le pregunto, ¿debe ese paciente mantenerse de la mano de su hematólogo, oncólogo y también de su cardiólogo para trabajar en conjunto? Sí, para siempre, ¿verdad? Como no sabemos la extensión de la enfermedad, y pudiese ser algunos años, pero pudiese ser algunas décadas, siempre tenemos que estar en supervisión. Y el equipo multidisciplinario, el cardiólogo principalmente, si tiene cardiomepatía, pero los neumólogos, si el pulmón es que está dañado, los gastroenterólogos, si son los intestinos los que están dañados, todos vamos a actuar en conjunto para preservarle la salud al paciente. Agradecida, doctor Héctor Vélez Cortés, por su comparecencia, por habernos brindado y arrojado luz en este problema, que muchas veces a lo mejor no habíamos visto, ¿verdad? Esa correlación que podrían tener ambas condiciones, y de que sí, se puede a tiempo tener un tratamiento efectivo. Para mí un gran placer estar en tu programa. Nos vamos a una pausa. Amiloidosis Cardiaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez, desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, y su Instituto Cardiovascular San Lucas, es presentado por Pfizer. Como la amiloidosis de cadena ligera, se comporta como un cáncer de médula ósea, Los tratamientos son similares a las terapias contra el cáncer, y pueden incluir quimioterapia, medicamentos como los tratamientos para el mieloma múltiple, y trasplante de células madres. Si le han diagnosticado amiloidosis cardíaca, es vital que tenga que visitar a diferentes especialistas, que le ayudarán a mejorar y gestionar su condición. Amiloidosis Cardiaca, enfermedad que afecta el corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez, regresamos en breve.